Y ya está con nosotros aquí en los estudios de Canal 7, Carlos Morales Santos, ahora confirmado como técnico de gimnasia de Grima de Jujuy, porque recordemos que cuando se fue a Estudillo, la dirigencia dijo dos partidos, inclusive él en la conferencia de prensa dijo, tuve dos partidos, y ya pasaron, y anoche llegó la confirmación. Carlos, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, era de esperarse, pero no estamos hablando de una intención, o desde las ganas, sino porque responder con los dos partidos que te dan a cargo, y viendo que se va cambiando desde lo futbolístico para llegar a ganar el partido, eso me da la impresión que te dejó tranquilo en su momento. Sí, la verdad que sí, porque sabía mejor dicho en lo que agarraba, y en el momento que agarraba, pero a mí no me alejó de lo que yo tenía pensado hacer. Yo sabía y tenía mucha confianza que lo que hice, más allá de que tenía que hacerlo obligado, para ver si se podía cambiar todo esto, tuvo su fruto, tuvo un buen resultado, y bueno, de a poquito mejorando en lo futbolístico, pero el sello que le quería dar y le queremos dar al equipo es este que muestra, que no da ninguna por perdida, las marcas son aguerridas, son hasta último minuto, y bueno, eso es lo que a nosotros nos llevó a ganar el primer partido, y a trabajar más tranquilo para el próximo, ¿no? Pero siempre con esa mentalidad de hacernos fuerte, muy fuerte acá del local. Desde afuera se veía como que era una decisión extrema, el lado del partido de Instituto de Córdoba, cambiar cinco jugadores, porque dentro de lo que uno viene conociendo, ¿qué hacen los técnicos que ingresan? Si cambian uno, o tal vez cambian dos por necesidad, Si lo dejan todo como bueno, no tocamos nada porque hay muy poco tiempo, pero yo siempre pensé lo mismo en estas situaciones, ¿no? También me pasó cuando dirigí en Crucero del Norte, que también veníamos de algo medio parecido, creo que eran nueve fechas a las que no se podía ganar cuando se va a Gamboa, hice más o menos lo mismo, fueron creo que cinco o seis cambios lo que hice, y bueno, resultó, resultó porque vos tenés atento a todo, aquel que no jugaba hace casi tres años y no jugaban, un año, la mayoría de todos los que puse, hacían más o menos un año que no jugaban. Pero yo sabía que estaban bien preparados, las ganas por ahí te hacen superar ciertas cosas y respondieron muy bien. Ahora, indudablemente que la historia pasa, porque hay que conseguir la cantidad de puntos posibles con equipos que verdaderamente en el historial futbolístico de cada uno de los clubes son de una manera particular a la hora de jugar al fútbol, y acá te va a tocar ahora justo esta etapa. Sí, seguro, pero yo siempre hablo con los jugadores y digo que todos jugamos y entrenamos y hacemos más o menos lo mismo los directores técnicos, pero la diferencia está en ellos, en la rebeldía que tengan ellos, en la voluntad, en la solidaridad que tengan ellos, y ahí más allá de que hay equipos que tienen muy buenos jugadores, pero la mayoría, sobre todo en el Nacional B, se saca ventaja por eso. Vos dijiste algo fundamental, el tema de la rebeldía. Veíamos un equipo que por ahí cuando hacían la falta de un jugador, como que no se preocupaban de ir a reclamarle al árbitro ciertas situaciones, como que yo agarro la pelota y voy al tiro libre. Eso no pasó este fin de semana. Se vio inclusive otra actitud, no sé si es por el primer tiempo intenso que desplegó Gimnasia, que después, bueno, otra sería la historia en el segundo tiempo, pero verdaderamente vos lo sentís así, vas a trabajar en eso también para que no se pierda, para que continúe. Sí, nosotros todo lo que esté dentro del reglamento lo vamos a utilizar, más allá de que no, yo le digo que, hagan de cuenta que jugamos sin árbitro, pero hay árbitros que te sacan, como este del domingo, fue muy notorio, sobre todo con este equipo. Pero sí, nosotros, a ver, nosotros no tenemos margen al relajo. Un poquito que te relajés en este campeonato, la sacás del medio. Pero sí, todo lo que está dentro del reglamento lo tenemos que utilizar al máximo, siempre con respeto, pero hacerle sentir que estamos jugando de local, ¿no? Como por ahí siempre fue Gimnasia en este reduto, que fue muy difícil. ¿Y cómo vas a jugar de visitante? Vamos a jugar de no pasar nada raro. Ahora, recién hoy, volvemos a los entrenamientos, a ver cómo están los muchachos. El esquema va a ser el mismo. No sos de lo que, hay algunos que les gusta. Sí, puede cambiar. Y está bien del 3-4-1-2, del 4-4-2, del 4-4-2, que parece la verdad la página del teléfono, la guía de teléfono. A ver, yo digo que son números, como dice Coco Basile, yo los pongo ahí, después ellos se mueven. Digo que hay dos momentos del fútbol, cuando tienen que defender y cuando tienen que estar acá. Después tenés que saber qué tenés que hacer cuando tenés que defender y qué tenés que hacer cuando tenés que atacar. Porque vos, a ver, el contrario no te dice, no, vos me dijiste que iba a defender con 4-3-1-2, los dos delanteros los ibas a dejar. No, si pueden bajar los 11, van a bajar los 11, como pasa en nuestro equipo. Pero el tema está en la actitud. Si vos me dejas jugar a mí con 50 años, seguro te voy a hacer algún daño. Pero si te me parás lo mío, yo no existo. Lo mismo pasa a nivel de ellos. Si yo lo dejo jugar al 10 de Instituto, al 10 de Mitre, y me va a hacer daño. Si yo le pongo uno, seguramente no va a pasar nada. Así que con esa mentalidad nosotros salimos a jugar. Me diste una posición en la cancha que, no sé si dirigencialmente se hablará con los técnicos o no, o si no es fruto de cada uno de los técnicos de cómo ven el fútbol, que hace un tiempo esta parte de gimnasia no juega con un 10 definido. Para mí, el enganche, para mí, el enganche, me gusta cuando un equipo juega con un enganche, me gusta que pase por una persona tal vez la creatividad. A vos te ha tocado esa posición también en tu época de jugador. Vos sos del 10 definido, no sos del 10 definido. Sí, soy del enganche definido, digamos. Pero también se le dan algunas cuestiones tácticas en el partido que la tiene que tratar de hacer. Pero si yo le pido al 10 que me llegue a la media luna mía, que se tire al piso, todo eso, pongo otro. Porque si después la recupera y después me tiene que salir el marcador central con la pelota, estamos jugando al revés. Pero sí, yo lo defiendo a muerte. Y yo siempre digo que para mí es como llenar un colectivo y que no tenga chofer. El colectivo no va a ir para ningún lado. Lo puede agarrar a otro que maneje, pero no va a saber por dónde ir. Para mí esto es lo mismo. Así que tenemos, tenemos un jugador como Ausqui que lo puede hacer tranquilamente. Así que en ese sentido no tengo problema. Y sí, vamos a jugar siempre con enganche. Vos estabas coordinando las divisiones inferiores del general Seguirema de Jujuy. Ahora con este trabajo en la primera división de la B nacional, ¿no se va a buscar otro coordinador? Por ahora. No, por ahora creo que no. A ver, más allá que más o menos ya está todo organizado, nosotros tenemos un administrativo en divisiones inferiores que sabe ya todos los movimientos. Yo también le voy a dar una mano, no específicamente como estaba, de lleno con los juveniles. Me voy a dedicar sinceramente a lo profesional. Y sí, le voy a dar una mano en todo lo que es organizativo, todo eso que se hace por teléfono. A hablar con los otros clubes, cuando vienen, cuando no vienen, todo eso. Voy a seguir ayudándolo. ¿Y el cuerpo técnico va a seguir el mismo? Sí, sí. Todo netamente más de en casa. Bueno, felicitaciones, porque bueno, hacía un tiempo esta parte que, por lo menos a nivel profesional, un hombre de la casa no le daban una continuidad. Ahora hay, sabemos de tu sapienza, también sabemos de que el fútbol se vale de resultados. Así que esperemos que más allá del laburo, que eso no hay que desconocer, sabemos que sos un laburante, que tiene que ir acompañado también por los resultados. Bueno, que se dé ese combo, no solamente por el bien personal, sino también por el bien del club. Seguro esto, estamos todos involucrados acá por ahí. Cuando va bien o no tan bien, es gimnasia, y es del último empleado hasta el director técnico, en este caso que soy yo, hoy. Así que, sí, seguramente yo, a ver, no conozco el éxito si no se entrena, si no se trabaja, si no se perfecciona. Seguro que hay imponderables en el camino, pero son los menos cuando vos te dedicas. Seguro que sí. Carlos Morales Santos, gracias. No, gracias a ustedes. La palabra de Carlos Morales Santos, el técnico de gimnasia Grima de Jujuy.